Esta es una de las mejores caras de la ciudad de Puebla en la que las historias de sus habitantes son plasmadas en imágenes pintorescas. Se trata de arte urbano que ha invadido barrios, colonias y unidades habitacionales para mostrar lo mejor de estos lugares. Desde que el colectivo Tomate inició la campaña Puebla-Ciudad Mural en el barrio de Xanenetla, el proyecto se extendió a otras partes como la unidad habitacional de La Margarita, donde turistas pueden disfrutar de estas imágenes y conocer más de la gente que ahí habita. Y es que en cada una de estas imágenes se plasma la historia de sus colonos, de sus mascotas y del lugar. En ellos podemos ver animales como el pavo real, huevos, miradas, pies descalzos, personajes cantando, alebrijes, entre otros. Cada una de estas piezas representa decenas de horas de trabajo, miles de litros de pintura, pero sobre todo, la voluntad de jóvenes entusiastas que decidieron cambiar la imagen urbana de los barrios, colonias y unidades habitacionales que eran consideradas de alta peligrosidad y que hoy en día son atractivos turísticos.